Último bloque deportivo y arrancamos con información del Rey de los Deportes porque en la Sultana del Norte tendremos el Nacional de Ligas Pequeñas. Esta oportunidad de que Nuevo León alcance el objetivo que es estar en Williamsport, Pensilvania. Una de las ligas que participará es Linda Vista. Aquí le tenemos los detalles. Esto es lo último, es el último tirón, es lo último. Todo lo que trabajamos por todo el año aquí estamos. Y el Nacional se empieza de cero. Este sábado arranca el Nacional con rumbo a Williamsport y este es el segundo equipo que representa la región, la Liga Litavista. El año pasado tuvimos también la experiencia allá en Reynosa. Nos quedamos ahí un pasito en la semifinal, perdimos un a cero con Veracruz, con la Beto Ávila. Algunos niños nos repiten este año y ellos ya saben sobre lo que van. La novena verde amarela es sin lugar a dudas una de las que carga con más historias relacionadas con el Mundial de Ligas Pequeñas al tener tres participaciones y ser los últimos mexicanos en lograr el campeonato. Incluso este año el torneo es en honor de los campeones del 97. Ya que ahora el Nacional lleva el nombre de los niños campeones del 97, pues también para nosotros era ahí un compromiso más que nada estar presentes primariamente. Más allá de la fuerza que tienen en el bateo, misma que los hizo levantarse en el torneo regional y lograr el subcampeonato, la base de este equipo ya participó en el Nacional del año pasado, quedando fuera en semifinales, pero siendo los únicos en ganar la Tijuana. Siempre quise en las revanchas y pues hoy este año puede ser una revancha sobre ellos. Lo importante es la experiencia de ellos, que ya lo vivieron y pues ellos son los que a fin y al cabo son los que hacen el trabajo ahí en el campo. Y esperemos que este año, bueno, pues se vea ahora sí redondeado todo el esfuerzo de todo el año. Así es, Lindavista está lista para el Nacional de Ligas Pequeñas y llegan con experiencia, con historia y lo principal con deseos y sueños de los peloteros, que desean escribir su historia en el diamante más importante de las ligas pequeñas. Una motivación y una experiencia inolvidable sería ir a Winnesport. Todos quieren llegar a Winnesport y pues ahorita hay que pelear más y pues dejar todo en el campo para llegar allá. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.